Pues nuevamente, buenas tardes a todos. Para los que ya me conocen y para los que son nuevos, yo soy Carlos Iker García. Ya quedé con la cuestión de poner el nombre tal cual tiene que ser. Bueno, algunos conocen la historia, algunos otros no, pero bueno, ya se las comentaré. El día de hoy vamos a tener una sesión de información. De hecho, como les comentaba, esta semana íbamos a dejar un poquito las sesiones más basadas en cuanto a sesiones de información, ya que espero que esta semana, como les decía, tengan trading hasta en el agua, hasta en la sopa, en todos lados tienen que aprender esta semana. Entonces el día de hoy vamos a tener una sesión de cómo leer el mercado sin indicadores y bueno, si realmente son necesarios los indicadores para tener una buena operativa. ¿Vale? Entonces iniciamos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recién entra a la plataforma? ¿Ok? Supongamos que tú apenas acabas de entrar a la plataforma y ¿qué es lo primero que haces? O sea, esto ya lo haces de manera automática. O sea, abres tus divisas, abres las que tienen el mayor porcentaje, abres tus indicadores, abres tu EMA, tu RCI, tus bandas de Bollinger y listo, ¿no? O sea, ya empiezas a ver, básicamente, qué está pasando, qué está haciendo el mercado. Pero es una manera incorrecta de hacerlo, ya que toda la gente, bueno, la mayoría de la gente básicamente, se basa en la última media hora de lo que ha hecho el mercado. Lo que alcancen a ver hasta donde les dé el zoom sin que se cambien las velas de un minuto. ¿Ok? O sea, si tú te estás cambiando, cambias el zoom y ya te dice que no se puede reducir menos, de verdad, a la gente le da pereza buscar qué es lo que está haciendo el mercado. A la gente le da pereza el cambiar las temporalidades. Pero básicamente es algo sumamente importante. Por ejemplo, si tú ves esta bajada, un ejemplo, si tú lo ves aquí de esta manera, dices, híjole, bueno, pues de una bajada tremenda, ¿no? Pero para tú leer el mercado tienes que ver de dónde viene. O sea, a lo mejor tú piensas que está bajando muchísimo, pero si básicamente lo ves un poco más atrás, o sea, dirás, mira, o sea, esta es una bajada tremendísima. De hecho, estas bajadas de aquí, cuando la media móvil de 100 periodos está separada, esto es algo súper sencillo de hacer. Es lo que les he explicado varias veces. Es bajada, pequeño retroceso, entras en el retroceso a favor de la tendencia, bajada, pequeñito retroceso, bajada, retroceso, otra bajada tremenda, pequeño retroceso, bajada, retroceso, bajada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, yo les he dicho que siempre busca los retrocesos, pero o sea, vean la fuerza de la bajada. O sea, si tú ves que viene una bajada tremenda, ¿por qué vas a buscar un retroceso? O sea, de verdad tienes que entrar en la señal del retroceso, esperando una primer vela de confirmación, ya se los he dicho, para que entres a favor de ello, vaya. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú identificar esto? Si se fijan, o sea, di unas bajadas buenísimas, o sea, y yo creo que han de ser 10 velas a favor de tendencia por 2 de retroceso. ¿Ok? Entonces, bueno, si es necesario esto que estoy haciendo, que tú veas el mercado de esta manera. O sea, si te fijas, a lo mejor dices, bueno, aquí bajó ya de manera tremenda, o sea, ya dio una bajada grandísima, ¿sale? Pero si tú empiezas a analizar el mercado, un poquito más atrás, o sea, que veas desde dónde viene el movimiento, cambiando las temporalidades, créeme que lo vas a ver de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, si tú utilizas una temporalidad de 5 minutos, que yo recomiendo muchísimo analizar el mercado con temporalidades un poquito más grandes, pero tampoco con temporalidades de 8 horas, 12 horas, yo no lo recomiendo, porque nosotros, a final de cuentas, estamos haciendo operaciones de 2 a 3 minutos. Entonces, ¿de qué te va a servir saber qué está haciendo el mercado en 8 horas, si tu operación va a ser de 2 minutos? ¿Vale? O sea, lo importante es ver qué estuvo haciendo en los últimos minutos. Entonces, de hecho, ahorita se hace una temporalidad de una hora, y literal, o sea, viene de un movimiento bajista tremendo, de una macro tendencia bajista. Entonces, la manera en la cual tú tienes que analizar el mercado es básicamente de esta manera, ¿ok? El único indicador que recomiendo totalmente para su operación es una media móvil de tipo, sí, Braulio, estoy haciendo el gráfico pequeño, de hecho, para que lo puedan, para que puedan ver lo que les comento. La única que recomiendo es una media móvil con un periodo de 100, es decir, el promedio de las últimas 100 velas. Aquí me voy a cambiar, por ejemplo, al... Déjenme abrir una divisa un poquito más importante para mostrarles algo. Voy a abrir el euro dólar, ¿sale? Entonces, ¿de qué manera es que tú puedes operar sin indicadores? ¿Sale? Si tú aprendes a marcar bien tus líneas de soporte, tus líneas de resistencia, tus microtendencias, tus macrotendencias, no vas a necesitar ningún indicador, ¿sale? De verdad, ninguno. Sí, esto lo vamos a hacer por sentido común. Supongamos que tú vas abriendo tu gráfico, ¿ok? Y lo ves de esta manera. Te vas dando cuenta que te está dejando, bueno, máximos menores y mínimos mayores. Entonces, supongamos, tú marcas una línea de tendencia, dices, bueno, estos de aquí como que están coincidiendo poquito, ¿no? O sea, como que estos de aquí me están ahí coincidiendo. Un ejemplo, ¿no? Los voy a marcar de esta manera, ¿sale? Y si no te convence eso, bueno, lo pones como si fuese un canal. O sea, lo pones en la parte de arriba. ¿Listo? Ahí están coincidiendo la perfección. Y dices, bueno, ¿cómo puedo saber si es una tendencia alcista? ¿Sale? Ahora sí, utilizas una media móvil, a lo mejor de 100 periodos, y listo, sencillísimo. Así de fácil puedes operar, ¿sale? Marcas, por ejemplo, como referencia. Ustedes saben que yo marco mis resistencias o soportes como en la media móvil, ¿sale? Entonces, tú marcas tu canal de tendencia y puedes operar, por ejemplo, al retroceso. Aunque yo les he comentado que debes de operar a favor de la tendencia, puedes operar en retroceso en un canal de tendencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí solamente a favor de esa tendencia, por ejemplo, con pura media móvil, de verdad, sin otro indicador, con la pura media móvil. Supongamos que tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a operar en puros cruces de media móvil. Exactamente, en puros cruces. Bueno, en zona de aquí se me presenta un cruce. Dame un segundito. Aquí se me está presentando un cruce, ¿sale? Si ya ves que vienen dos velas de fuerza, agarras, sencillo, metes tu operación a la alza. Facilísimo, ¿sale? Por ejemplo, tú puedes operar, de hecho, les recomiendo que alguna vez lo intenten, hacerlo sin indicadores. Fíjense, aquí se está dando otra vez el cruce por debajo de la gráfica. Miren, se los va a marcar en varios círculos, pero cada que mueva la gráfica se mueve. Miren, todos estos. Todos esos son sencillos de operar. O sea, si hubieran agarrado todos esos, aquí está, a la alza, ¿sale? Aquí está, a la alza, a la alza. Así de sencillo. Entonces, los indicadores en ocasiones hacen que tengamos, bueno, cuando no sabes utilizar los indicadores correctamente, basas todas tus entradas en esos indicadores. Entonces, tienes una herramienta malísima para operar. De verdad, síguense. En este super cruce que se dio en el euro dólar, miren, o sea, estos cruces ya se los he enseñado muchas, muchas veces. Miren, aquí hubo dos cruces de media móvil, para que a ver si los pueden checar. Aquí fue básicamente este y este tremendo. Entonces, te puedes aventar un interés compuesto en esta zona. Y miren, toda la bajada que te dio. Entonces, no necesitas utilizar indicadores. Lamentablemente, mucha gente se malinforma cuando inicia en esta profesión. Denme un segundito. Un minuto. Sí, Yamil, yo recomiendo dos velas. Bueno, no, yo recomiendo desde la primer vela de fuerza, ¿ok? Una vela de fuerza en el cruce de la media móvil. Ok, en cruce de media, ¿cómo puedo saber que no será una rotura de tendencia? Francisco, de hecho, igual si fuera una rotura de tendencia, deberías de aprovechar ese cruce de media móvil, vaya. Por ejemplo, si te fijas, aquí viene una microtendencia hacia, bueno, hacia la alza y se presenta ese cruce de media móvil, ¿sale? De igual manera. Por ejemplo, tú tienes que ser obviamente muy, muy cuidadoso en cuanto al cruce de media móvil. Por eso les digo, puedes esperar dos velas de confirmación para operar en ese mismo sentido, ¿sale? Porque, por ejemplo, si tú hubieras tomado este cruce de aquí, déjenme se los marco rapidísimo, si tú hubieras tomado este cruce pequeño de aquí, a la primera vela de confirmación, bueno, hubieras perdido, básicamente, pero si hubieras tomado este cruce de acá, quizá podrías haber esperado esta vela de fuerza de confirmación, ya se está dando el cruce de la media móvil y ¡pum! Operar en ese mismo sentido, básicamente, a todo lo que da. ¿Sí te refieres a eso, Francisco? No, este último cruce, no, obviamente no sería perdedor. Es lo que les digo, la otra opción, o sea, yo el indicador que más recomiendo, sinceramente, son los cruces de media, las medias móviles, ¿ok? Las medias móviles, de verdad. Puedes utilizar una media móvil corta, por ejemplo, de unos 10 periodos, y listo. Sí, la pasada se hubiera perdido, ¿ok? Sí, eso es un hecho. Por eso, en cuanto al cruce vaya de las medias móviles, lo que recomiendo es que operen en cruces de fuerza, ¿ok? O sea, cruces de fuerza, era lo que exactamente se iba a decir, y pueden utilizar la técnica del roce. Entonces, de esa manera basan totalmente su operación. Miren, por ejemplo, las bandas de Bollinger, les digo, puedes utilizar aquí la técnica del roce, Yamil, si te fijas, por ejemplo, aquí se da la técnica del roce, en esta bajada, ¿sale? Entonces, lo puedes utilizar como apoyo. Aquí está nuevamente, en esta zona de abajo, bueno, aquí ya no es un cruce de media móvil, pero nuevamente se da la técnica del roce aquí. Entonces, los indicadores son simplemente eso, ¿sale? Son un apoyo para tu operativa. A final de cuentas, tienes que aprender a leer el mercado de manera correcta, ¿sale? ¿Y cómo lo vas a hacer? Oh, denme un segundo. No alcancé a leer tu mensaje. Entonces, el cruce que se da con fuerza va a meter... Fíjese, cuando veas un cruce con fuerza, es decir, este sí es un cruce con fuerza, puedes esperar una vela de fuerza de confirmación. Por ejemplo, aquí, Yamil, en este cruce de aquí, o sea, a pesar que fue un cruce pequeño, este de aquí no cuenta tal como un cruce porque viene de una tendencia alcista, ¿sale? Viene de una microtendencia. Entonces, los cruces que debes de buscar son aquellos que sean con fuerza, o sea, que sean o un cambio de tendencia o algo por el estilo. Esos son los cruces que tienes que buscar. Denme un segundito, déjeme buscar uno. Por ejemplo, este de aquí. Aquí viene a 10 movimiento a la baja, Yamil. Si te fijas, la media móvil venía por debajo. En esta zona que se presente el cruce, mire, aquí ya te venía la subida desde acá, ¿sale? La subida venía desde acá, dio el cruce de la media móvil y mire hasta dónde se siguió, o sea, se siguió de manera tremenda. Entonces, supongamos que hubiera esperado dos velas de confirmación, hubiera sido esta de aquí, ¿sale? Y yo por eso recomiendo abrir las operaciones a un minuto, o sea, aunque lo hubiera abierto a dos, a tres, a cuatro, o a cinco, lo hubiera ganado. ¿Por qué? Hubiera sido, supongamos, a un minuto, hubiera terminado aquí. A dos, aquí, tres, cuatro, cinco, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de cruce que tenemos que buscar. Los cruces fuertes, a lo mejor un cambio de tendencia, porque cuando hay un cambio de tendencia, si viene hacia arriba y, por ejemplo, exacto, exacto, exactamente, exactamente, efectivamente, el ángulo del cual hace el cruce es algo fundamental. O sea, cuando veas que verdaderamente va a ser un cambio de ángulo, o que, por ejemplo, o que se va a separar la media móvil, puta, de verdad, esas operaciones son ganadísimas sí o sí. Por ejemplo, aquí, ves que viene la media móvil en esta zona, fíjense esto, ¿sale? Aquí viene la media móvil aquí, si se fijan, pasa por encima de la gráfica y aquí que se empieza a separar, ahí, o sea, de verdad va a haber una fuerza hacia la baja. O sea, ya que esta vela de aquí te dio un rechazo, pum, ahí le metes literal, o sea, hacia la baja en los mejores puntos, que nuevamente regresamos a lo mismo del OTC. O sea, yo les he dicho, es mucho más fácil identificar una gráfica o seguir una gráfica de esta manera que hacerlo con las velas japonesas. O sea, eso ya es cuestión de que, de práctica, de que vayas entendiendo, de que vayas aprendiendo psicológicamente. Pero básicamente, esto, esto que les estoy marcando aquí, es lo que nos está representando esta bajada de acá, ¿sale? Entonces, o sea, ¿dónde es donde nosotros vamos a entrar? Nosotros vamos a entrar en estos pequeños pullbacks o pequeños retrocesos para seguir la tendencia. Y más cuando ves que la media móvil ya se está separando de tu gráfica, es decir, que la media móvil ya verdaderamente hizo una separación, o sea, no se va a recuperar, créeme, en cinco velas, ¿sale? O sea, al ser una media móvil fuerte, que es el promedio de las últimas 100 velas, o sea, la media móvil no se va a cruzar en tres velas, o sea, tendrán que pasar unas 40 o 50 velas para que se vuelva a presentar un cruce. Entonces, si se está separando, es porque está agarrando verdaderamente un poquito más de fuerza en ese sentido. Inclusive aquí, o sea, tú dirás, bueno, por ejemplo, en este pequeñito cruce de aquí, pongan atención acá, ¿vale? O sea, en este de aquí, es lo mismo que acá, solo que acá se siguió de largo y aquí lo hizo de manera pequeña. Pero nuevamente, si se fijan, al final de cuentas, es lo mismo. Es decir, bajada, subida, bajada, bajada, ¿vale? Entonces, mientras ustedes se aprenden, de verdad, o sea, como les decía, esta sesión se trata de cómo seguir el mercado, ¿ok? Y cómo vas a seguir tú el mercado. Así de sencillo, miren. Y esto se los voy a dejar como una actividad. Ustedes van a seguir el mercado de esta manera. Van a buscar una tendencia bajista o alcista y tendrán que hacer algo de este tipo. ¿Sale? Es decir, baja, sube, baja, sube. Bueno, acá la bajada te la dio como por hasta acá. Sube, baja. Por ejemplo, lo que pueden hacer es marcar los puntos máximos y los puntos mínimos en el cual te da el mercado, pero viéndolo en más tiempo, o sea, viendo el gráfico pequeño, de tal manera que puedas identificar, no sé, unas 200, 300 velas, y que básicamente sigas ese movimiento de un punto máximo a un punto mínimo, en el cual hubo retroceso. ¿Sale? Miren, se los voy a explicar. Este es punto máximo, punto mínimo. Así, 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 así. ¿Ok? Esta actividad va a ser la que les voy a dejar el día de hoy. ¿Sale? Esto es lo que quiero que me hagan. Ustedes vean sus puntos máximos, los más relevantes, o sea, como quieran. Pero esto es lo que van a tener de actividad. ¿Ok? Entonces, si tú aprendes verdaderamente a seguir el mercado de esa manera, puta, o sea, tienes el juego ganadísimo, ganadísimo. Sí, de hecho, entonces, fíjate, fíjese, Yamil, aquí se presentó otro cruce, exactamente, y mire, es lo que le digo, cuando ve que se empieza a separar la media móvil, ya, o sea, que ya se separa de tu gráfica, por lo general te da movimientos buenísimos. A mí me gusta, ustedes saben que el 90% de mis operaciones son a la baja. Yo casi no meto operaciones hacia la alza. Entonces, fíjese, aquí que se vuelve a separar el mercado, la media móvil nuevamente te hace lo mismo. Bajada, subida, bajada, subida, bajada. ¿Sale? O sea, y eso es lo que va a ser la actividad de hoy, que sigan el mercado así, pero buscando los cruces de la media móvil de 100 periodos. Fíjese, o sea, si volvemos a buscar otro en el cual hubo un cruce a la baja o se volvió a despegar, aquí está nuevamente. ¿Sale? Aquí que se vuelve a despegar la media móvil por encima, la bajada vuelve a ser exactamente lo mismo. ¿Sale? Que es básicamente bajada, subida, entras en la subida, bajada. Así de fácil. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes llegan a tener una operativa, David, creo que más, Carlos, ¿no puedo repetir cuál es la actividad? Sí, ahorita se los voy a escribir en el grupo para que todos puedan seguirlo. Es a lo que voy. En el momento en el que ustedes puedan seguir el mercado, ustedes han visto que muchas de mis operaciones las meto sin indicadores, o a veces cuando entramos a alguna sesión, estoy metiendo sesiones, sesiones, perdón, estoy metiendo operaciones sin indicador, vaya. Porque para mí no son necesarios, o sea, aunque sí son una herramienta que te sirven muchísimo, si tú llegas al punto en el cual puedes operar sin indicadores, bueno, tendrás una operativa maravillosa. Fíjense, o sea, los cruces de la media móvil son lo mejor, de verdad. Analicen estos cruces que les voy a marcar. Aquí se los va a marcar con un círculo de color blanco. O sea, ustedes mismos analícenlos ahorita. Estos son varios de los cruces que hubo, y díganme cuántos respetó. Habrá unos más fuertes que otros, pero en cuántos respetó la bajada o la subida. Estos son todos los cruces que hubo ahorita. Si se fijan, en el 95% de los cruces que se presentaron, respetó totalmente el cruce de la media móvil. Fíjense. Entonces, es por eso muy importante que ustedes aprendan a hacerlo. Fíjense, aquí te dio el cruce por debajo y la subida fue perfecta. Aquí te dio el cruce por arriba y aquí está la bajada. Aquí te dio el cruce por arriba, aquí está la bajada. Aquí se separó la bajada. Aquí dio un pequeño cruce por debajo y aquí está esta subida. Se los voy a marcar todos para que ahorita ustedes lo puedan analizar. Y si se fijan, el 95% de los cruces de las medias móviles, cuando los aprendes a identificar de manera correcta, son operaciones buenísimas, de verdad, que no tienen pierde. Bien, aquí se los estoy marcando todos, aunque sean subidas o bajadas pequeñas, pero al nosotros hacer operaciones cortas, bueno, será súper sencillo de realizar. Ok, miren, les acabo de marcar ahí todos los cruces. Exacto. Efectivamente, Aldo, efectivamente, usted lo está diciendo, cuando la media móvil hace el cruce y se empieza a separar de la gráfica, es cuando tiene o una subida fuerte o una bajada fuerte. ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, no un cruce pequeñito. O sea, a pesar de que estos son cruces pequeñitos, miren, les voy a marcar aquí con un círculo rojo, los cruces pequeños. ¿Sale? A ver. Aquí les voy a marcar con un círculo rojo los cruces pequeños. O sea, pero si se fijan, los cruces que son ya más fuertes, todos tienen, no creo que ya se hizo bolas mi gráfico. Pero a los cruces en los cuales la media móvil se empieza a separar del gráfico, de verdad, te da subidas o bajadas tremendas y eso lo tenemos que aprovechar. Otro indicador que te sirve para ese tipo, no sé si ustedes conozcan, el alligator. ¿Sale? ¿Cómo funciona? De hecho, esta semana vamos a tener una sesión de indicadores para que sepan nuevamente cómo funcionan todos los indicadores. Pero el alligator básicamente es esto. Se supone que funciona como la boca de un cocodrilo que si se separa, bueno, va a seguir una tendencia en ese sentido. Fíjense. Y son nada más que medias móviles. ¿Sale? Miren, por ejemplo aquí, cuando la boca del alligator está separada, es decir, las medias móviles se encuentran separadas, quiere decir que el movimiento va a seguir en ese mismo sentido. Fíjense. Aquí, si ustedes ven que las medias móviles, estas tres líneas se empiezan a separar, o sea, están separadas las tres, el movimiento sigue hacia arriba. ¿Sale? Les voy a enseñar otro cruce nuevamente. Cuando vean que están separadas, quiere decir que el movimiento está siguiendo en ese mismo sentido y de una manera limpia. Por ejemplo, aquí. Nuevamente se presenta el cruce, el alligator se encuentra separado y te da un movimiento limpio hacia la baja. Aquí que se presenta el cruce de esta misma, movimiento limpio hacia la alza. Entonces, les voy a hacer una sesión de puros indicadores para que ustedes puedan saber cómo funcionan los indicadores de manera correcta, cuál es el mejor indicador para ustedes y, bueno, que al final de cuentas les sirva totalmente. A ver, el problema es saber cuándo rompe fuerte el EV, o sea, después del movimiento, pero antes... Exacto, exacto, Francisco. Pueden operar en el cruce de las medias de alligator, también puede ser muy, muy bueno, pero fíjense, es por eso que les digo que si ustedes van a seguir el mercado, lo hagan de esta manera, o sea, hagan su gráfico pequeño, literal, y así van a poder saber cómo, de qué tamaño va a ser un cruce de media móvil. Porque, por ejemplo, alguno de ustedes, o sea, no va a ser cualquier cruce de media móvil. Por ejemplo, si tú haces tu gráfico pequeño, supongamos, ¿no? El mercado se está desarrollando en esta zona, ¿sale? Viene de acá abajo, fíjense. Aquí se los va a marcar. El mercado viene de arriba a acá abajo, ¿sale? Y se ve, y en esta parte de aquí, exactamente... A ver, déjenme lo marco en el punto exacto. Aquí, ¿sale? El mercado viene de esta manera, ¿sale? En este punto es donde te hace el cruce de la media móvil, ¿ok? ¿Y cómo puedes saber con qué fuerza va a hacer? O sea, pues básicamente es cuando les digo que puedes utilizar exactamente... Esto que les voy a enseñar es un poco de chartismo, miren. ¿Qué es lo que también les quiero enseñar? Fíjense, ahorita les voy a explicar básicamente cómo puedes utilizar tú el chartismo. Supongamos que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a marcar mi bajada, por ejemplo, desde aquí, ¿no? Por ejemplo, tú quieres marcar tu bajada aquí, en esta zona de aquí, se presenta el cruce de la media móvil y, bueno, o sea, tú dices, tratas de buscar básicamente esto, ¿sale? Entonces, si ves que el movimiento venía desde esta zona hasta abajo, aquí te hace el cruce de la media móvil, pues el movimiento tiene que seguir en este mismo sentido. Es decir, o sea, el mercado viene así, aquí te hace el quiebre y va a buscar hacer lo mismo, pero hacia el otro sentido. ¿Sí me explico? O sea, eso que les estoy dibujando, ¿sí me explico básicamente cómo puedes identificar un cruce fuerte de media móvil? O sea, tú tienes que visualizar el mercado de más tiempo, o sea, no nada más abriendo la gráfica y ver qué está haciendo el mercado ahorita, o sea, que si te está dando un cruce pequeño, o no, supongamos, aquí nuevamente, ya marcaste la subida, ¿sale? ¿Y qué pasa? Exactamente aquí se acaba de dar un cruce en euro dólar. Estos son cruces muy buenos. Aquí te fijas, ya te dio una vela hacia la baja. Aquí, miren, vamos a analizar este rápido. Aquí, ¿sale? Ya te dio una vela hacia la baja y te dio básicamente una vela fuerte, ¿sale? Porque te dio esta vela. Ahí, en esa vela, en esa vela de confirmación, tomas una operación a un minuto, a dos minutos, a tres minutos máximo, y tu operación es ganada facilísimo. De verdad, es ganada de manera sencilla. Esta de aquí es la que te dio de confirmación, miren. Cuando te dio el cruce hacia abajo, o sea, también vean el ángulo del cruce, ¿ok? Cuando te da una vela fuerte en un rompimiento de tendencia, la media móvil tiene que hacer un cruce un poquito más marcado, ¿ok? Con un ángulo un poco, con un ángulo un poco más, no, sí, sí, es probable que la pantalla se vea un poquito más lenta ahorita por toda la cuestión de los rayones y eso. Bien, aquí les voy a marcar. Estoy en euro dólar. Esto es a lo que me refiero con vela de confirmación. Vean. Esta de aquí, analícela todos. Esto es una vela de confirmación. Es decir, una vela que te va a confirmar que se está dando el cruce de la media móvil y que va a continuar en ese mismo sentido. Ahí todos pueden ver en euro dólar esta vela de confirmación. Igual, o sea, nuevamente aquí se dio otro. Este hacia la alza. Y miren, o sea, las subidas de los cruces de las medias móviles por lo general son muy buenas. Obviamente ustedes saben que no, no el cien por ciento son perfectos. No, de hecho, no, no, no tanto hubiera sido perdedor, sino, miren, el siguiente cruce lo hubieras podido hacer de esta manera. Es lo que les digo, cuando aprendes a identificar las continuidades cortas o las continuidades pausadas, tienes una mejor visión en cuanto a cómo seguir el mercado. O sea, ya toma los cruces de medias móviles como deben de ser. O sea, este cruce de aquí, básicamente no es que no cuente, pero no es un cruce con fuerza. O sea, no viene desde un movimiento fuerte, vaya. Es a lo que me refiero. Que no tiene que ser cualquier ocasión que cruce la media móvil en el gráfico. No, no, no. Sino que veas con qué fuerza viene ese cruce. Este, por ejemplo, aquí si te fijas, en esta zona de aquí, miren, en toda esta zona de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo la media móvil a diferencia de esto, de esto de aquí? ¿Qué está haciendo la media móvil exactamente aquí? ¿Qué tiene este de aquí en similar a este cruce? Ustedes díganme, ¿qué tienen de similares esos dos cruces que les acabo de marcar? ¿Qué tienen de similar? Síguense. Si supieron identificar, básicamente lo que les decía, es que la media móvil, exacto, exactamente, está haciendo que la media móvil se separe de la gráfica, ¿sale? O sea, se está separando ya de la gráfica. Entonces, cuando tú veas que, es lo que les digo, o sea, cuando tú logres comprender la función de la media móvil, o sea, la media móvil no va a poder cambiar su rumbo en 10 velas, ¿ok? Exacto, 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 Carlos, así de perfecto, así de perfecto. O sea, cuando se está separando la media móvil, te está dando un cruce, pero ves que la media móvil se está separando a favor de ese cruce, créeme que la media móvil no va a cambiar en 3 velas, o sea, si te está dando un cruce hacia la baja, obviamente va a tener una fuerza en ese sentido, porque es la fuerza de las últimas, las, del promedio de las últimas 100 velas. Entonces, no, no, se va a seguir en ese sentido, o sea, mínimo 2 o 3 minutos se va a seguir en ese mismo sentido. Miren, ah, de hecho, estoy viendo aquí en, en, en euro dólar, por ejemplo, que se está dando otro cruce por debajo de la gráfica, ¿sale? Yo verdaderamente consideraría que ese cruce se seguiría hacia arriba, pero, o sea, ¿tú dónde debes agarrar ese cruce? Si ya se aprendieron la cuestión de las continuidades cortas, aquí se agarran, por ejemplo, ya que te da este cruce, miren, aquí te da este cruce, ¿sale? En esta zona de aquí es donde cruza por arriba, vaya, y ya se empieza a despegar un poco. Entonces, ¿cómo puedes saber si se va a seguir en ese mismo sentido? Si no, ok, la media móvil se está empezando a despegar por la parte de abajo, ¿sale? Y tú puedes entrar en los, en los, ¿cómo te diré? En los retrocesos. Por ejemplo, ahorita que dé una vela hacia la alza, entras en esa vela como confirmación. ¿Sale? O sea, si ustedes ya siguieron, ya se aprendieron lo de mis videos de las continuidades cortas, es decir, de las continuidades pausadas, perdón, aquí miren, se las voy a marcar. Acuérdense, se sigue en un mismo sentido, pero tú entras en los retrocesos. O sea, entrarías en esta, en esta, en esta. Por ejemplo, si ahorita te da una vela hacia la alza, por ejemplo, miren, ahí en euro dólar, por ejemplo, una opción sería esto, esto que les voy a enseñar. Ahí te está dando una vela hacia la alza, ya ves que se está dando el cruce por debajo. Bueno, puedes tomar, por ejemplo, una operación, no sé, por ejemplo, en ese mismo sentido, hacia la alza. Obviamente, bueno, tienes que agarrarla en una mejor posición, pero algo básicamente sí. Miren, analicen esto que les acabo de poner. A ver, ¿cuál otro cruce, Carlos? Bueno, ¿cuál cruce anterior, vaya? El cruce anterior a ese, ¿qué hubiera tomado? En ese cruce hacia la alza. Ah, fácil. De hecho, a mí no me gusta agarrar los cruces aquí, a mí me gusta agarrarlos abajo. O sea, cuando el mediato anterior, este de acá, se refiere a este, ¿no? O sea, yo les he dicho, los cruces, agárrenlos cuando te haga el cruce. Literal, cuando te dé el cruce, así tal cual. Denme un segundo. Así de sencillo, o sea, no se esperen, hagan cuando te dé el cruce. Miren, en ese cruce anterior que les decía, vean aquí. Aquí, estamos acá, ¿sale? Aquí, ¿qué pasa? Te da el cruce de la media móvil. Yo, yo de verdad, después de esta vela verde, de la primera, hubiera agarrado ahí una operación a un minuto. O por ejemplo, ya después de que vi, aquí sí gane, esto de aquí, ¿vale? Ya que vi que la vela roja dio rechazo en la media móvil, de verdad, 100% seguro que sí iba a seguir. Esa técnica es buenísima. La técnica del rechazo exacto en la media móvil. ¿Ok? Una vela que toca la media móvil de 100 periodos y se regresa. De verdad, esa es una técnica buenísima. Entonces, ¿yo dónde hubiera entrado? Yo hubiera entrado exactamente aquí. O sea, de verdad, son entradas que habría hecho sí o sí. Aquí habría entrado a un minuto. Por ejemplo, habría entrado a lo más probable es que aquí. Ya que vi que se estaba dando una fuerza ya hacia el alza, habría entrado posiblemente aquí. Muy probablemente por acá. Y muy probablemente aquí. Estas son las que yo habría entrado en el cruce anterior. ¿Cuál? 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 Es que no hay otro cruce que cruzó con fuerza y se volvió. Ah, este la baja. Dice, se refiere a este cruce, Carlos, a este de aquí. Ya. Pues ahí no está haciendo ningún cruce básicamente. O sea, eso no es un cruce que tengamos ni siquiera que analizar ni nada. Obviamente, o sea, eso no es algo que le deben de prestar atención. Porque literalmente ahí no está cruzando ni por arriba de la gráfica, ni por abajo de la gráfica como tal. ¿Se me explicó? O sea, aunque tú hubieras dicho bueno, por ejemplo. ¿Qué es de las mechas, hermano? Dime. Dime y te explico la cuestión de las mechas. ¿Qué son las mechas o qué básicamente? Miren, vamos a hacer esto, ¿sale? Las personas que tengan algunas dudas sobre las velas, el tipo de velas que hay, voy a hacer una sesión mañana, ¿sale? Mañana voy a hacer una sesión de puras velas japonesas. Puras, puras velas japonesas. Para que los que tienen alguna duda en cuanto a velas japonesas, de verdad, literal, terminen de aprender todo, toda esta semana. Espero que todos aprendan todo a la perfección. Entonces, que se comprometan muchísimo. La actividad que les voy a dejar va a ser esto. Sí, voy a hacer una clase aparte. Mañana les aviso. La actividad que van a tener que hacer es esto. Ustedes van a buscar un momento en el mercado en el cual se dé un cruce fuerte de media móvil y me van a mandar fotos de ello, ¿ok? Donde siga el cruce de la media móvil. Por ejemplo, aquí que se presente el cruce y se sigue en el mismo sentido. Aquí que presente el cruce y se sigue en el mismo sentido. Entonces, me van a mandar foto de cinco cruces de medias móviles y dos continuidades. Del mercado así. Exactamente esto que voy a hacer. Desde el punto mínimo a un punto máximo. Punto máximo. Punto mínimo. Máximo. Retroceso. Máximo. Mínimo. Máximo. Máximo. Ahora díganme, si ustedes ven el mercado de esta manera, ¿no se les hace bien sencillo saber dónde están los máximos de estos puntos? O sea, si ustedes lo ven de esta manera, díganme sinceramente, ¿no se les hace sencillo esto? O sea, ¿marcar un canal, por ejemplo, de esta manera? O sea, ¿no se les hace sencillo ver el mercado así? Díganme sinceramente, si vieran el mercado así, si ustedes vieran un canal de tendencia de esta manera, por ejemplo, si ustedes vieran un canal de tendencia, ¿no se les haría verdaderamente sencillo analizar algo así? ¿Sí? De verdad, es algo súper fácil. A ver, si ustedes vieran el mercado de esta manera, díganme, por ejemplo, si yo les dijera que el mercado está así, ¿hacia dónde va el precio? ¿Hacia dónde está siguiendo el precio? O sea, empezando que el precio inició aquí. ¿Ok? Si el precio inició aquí, ¿hacia dónde está yendo el precio? Facilísimo, hacia arriba, tendencia alcista. Ah, pues así de sencillo tienen que ver el mercado. Exacto, exacto, Braulio. Exacto. Entonces, si ustedes aprenden a ver el mercado de esta manera, así, tal cual, créanme, tienen todo, todo, todo a su favor, pero de verdad, todo a su favor. O sea, ya cuando en tu mente ves el mercado, no como velas japonesas, ni nada de eso, si ya lo ves literalmente así en tu mente, de verdad, tienes el camino muy sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente hace esto, fíjense. Ellos van abriendo recién su gráfico, déjenme borrar esto de aquí rápido. Supongamos, tú apenas abres la plataforma y entras a euro-dólar, ¿no? Entonces, tú ves esto aquí. O sea, porque nosotros a un minuto lo vemos así. ¿Sale? Y si tú lo ves con 300 indicadores que tienes ahí puestos, pues se va a ver algo así. O sea, pones tus bandas de Bollinger, pones tu RCI. ¿Cuándo en la vida vas a poder identificar el mercado de esa manera, teniendo los mil indicadores? O sea, nada, jamás en la vida lo vas a lograr, de verdad. Entonces, viéndola así, tú no vas a saber si dices, bueno, pues no sé hasta dónde va a subir, hasta dónde va a bajar. Entonces, hagan eso, hagan sus gráficos pequeños. Y entonces, les encargo la actividad a todos para el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, yo sé que hacen lo que sea, pero ya se los he dicho. Si tienen tiempo para perder dinero, no creo que no tengan tiempo para aprender. Entonces, bueno, a las 10 de la noche máximo necesito esa actividad de todos, ¿ok? Que van a identificar 5 cruces de medias móviles marcados, o sea, cruces que sigan en el mismo sentido, y van a marcar esto, lo que les dije. ¿Sale? Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Miren qué sencillo se ve esto así. De verdad, ahorita véanlo. Yo lo voy a continuar hasta la baja. Miren, y cuando ustedes aprenden la cuestión de hacer esto, la cuestión de chartismo, esto de aquí, no sé si alguno de ustedes les hayan enseñado la cuestión de cabeza y doble hombro. Pero, bueno, o sea, aquí está, por ejemplo, y aquí era facilísimo que se iba a seguir hacia la baja. Esto de aquí. Era sencillísimo que se iba a seguir hacia la baja. Entonces, bueno, es algo que les voy a ir enseñando. Quiero que todos hagan esto. Todos hagan esto. De hecho, para marcar la gráfica lo estoy utilizando desde las herramientas de Zoom, pero pueden utilizar PointFX. PointFX, por favor. Y todos, de verdad, quiero que hagan eso. Espero que, es que no me gusta que no hagan la cuestión de las actividades, pero de pronto después me preguntan, oye, y entonces, ¿cómo sé cuándo es el cruce de la media móvil? Pero no hacen las actividades. De verdad. Oye, es que no entiendo eso, pero no hacen las actividades. Entonces, espero que todos la hagan. Espero que aprendan a identificar el mercado de esta manera. Y simplemente, o sea, me despido de la sesión con este simple consejo. Si tú aprendes a ver el mercado, no de esta manera, sino aprendes a ver el mercado así, de verdad, tú te atienes el camino ganado. O sea, así de fácil. Si tú puedes identificar aquí tus entradas, pues bueno, o sea, de verdad, esto es muy sencillo. Aprenderás a marcar tus entradas en un punto bajo y tus entradas en un punto alto. ¿Sale? Entonces, bueno, espero la sesión les haya servido. La tarea a las 10 de la noche, por favor. Y bueno, Dios los bendiga a todos. Espero les haya gustado la sesión. Y por favor, hagan la actividad. Hagan la actividad. Que de verdad, saben que todo lo que les dijo... Ah, aquí se los escribo. Point Fx. Así se llama. ¿Sale? No, Point Fx. Este, Dios los bendiga. Y bueno, ahorita estamos en contacto y espero la actividad, ¿vale? Dios los bendiga a todos.